Ernesto Talvi Yeah Ernesto Talvi siempre con la gente Y el pueblo uruguayo dice presente La idea de un futuro mejor Con la 15 va tomando color Junto con sus propuestas Talvi nos brinda las herramientas Para fortalecer la educación Enseñemos lo que Varela nos dejó Yeah Es momento de ponerse las vidas Y volver a casa con nuestra familia Sin temor a salir en las noches Y que nos arrebaten aún en nuestro porche Dejar atrás las rejas que nos rodean Y poder dormir con las ventanas abiertas Por eso te invito a estas elecciones Tómate en serio tus decisiones Tu voto es importante para todos Con la 15 sumate a nuestros logros Yeah Ernesto Talvi Ernesto Talvi El pueblo uruguayo dice presente El pueblo uruguayo dice fuerte Gracias mas Unos Mate